Muy buenos días, muchas gracias por estar al pendiente de la información de aquí de 10 noticias. Les saludo con gusto en esta mañana, hoy martes 19 de julio del año 2011. Vamos a iniciar con la información climatológica, 27 grados se registran en esta hora de la mañana. Ya para el resto del día se estarán presentando temperaturas bastante calurosas. Hay que tomar precauciones, 34 grados en centígrados como temperatura máxima. Cielo mayormente despejado, vientos que son en dirección al sur sureste a 26 kilómetros por hora. La humedad que se estará registrando para el transcurso de este día, un 65% con 20% en probabilidad de precipitación. Por la noche la temperatura mínima que se estará registrando, los 24 grados centígrados. El cielo parcialmente nublado, vientos en dirección al sur sureste a 26 kilómetros por hora. La humedad que se podría estar generando para el transcurso de esta noche, un 83% como máxima. Así es bastante elevada, con 20% en probabilidad de precipitación. Y ya para finalizar este bloque, la salida del sol se presentó esta mañana a las 6 horas con 49 minutos. Y la puesta la estaremos esperando alrededor de las 8 de la noche con 23 minutos. Esta fue la primera parte de la información climatológica. Recuerden un momento de regreso para continuar con mucha más información.